Ando enredado en la mafia La neta si soy mala Tengo la panocha bien puesta Me vale verga que piense Que digan que yo soy leandro Es mi vida ya si quiero Vivirla y disfrutarla Yo tengo un culo sabroso Que todo hombre desea Me lo ven y se chorre Y unas buenas delanteras Mi chichis son de primera Cumplo fantasias con ellas Las rusas me salen perfectas Pero no todo es esto También descargo mi cuerno Me gusta calar en la banda De vez en cuando me enfiesto Me gusta escuchar corridos De esos que están bien enfermos Me fancien el periquito Y el bucanitas por cierto También me gustan los botes Pero que sean de los rojos Yo no ando con pendejada Los likes son pa' los cremosos Me gustan que mis amigas Se enfocan bien poderosas Quiero que toda la noche Para eso hay verigo y mota Para todas las liandras Malandra viejo Una edición de Culiana Y puro éxito Me gusta la curia de él No por eso soy cualquiera Soy mujer muy importante Disfruto de un buen amante Yo no cojo con cualquiera Solo con los que me gustan Y tengan la verga grande Por los hombres soy deseada Por las viejas envidiadas Ok, no hay problema Yo entiendo Pues no tienen este cuerpo Tienen las nalgas aguadas Y las chichis bien caídas Por eso andan bien ardidas Salgo de shopping a diario Me gusta andar a la boda Uso las mejores marcas Que pueden haber de ropa Perfumes caros y goñas Y una muy lojosa troca Puro piedras y diamantes Pa' donar a mi pistola Le besan a todos los guachos Porque me sonó mi radio Voy para con los gabachos A meterles polvo blanco Recuerden soy de negocios Mujer con grandes ovarios Que me vale verga todo Ahí nos estamos mirando Mujer con grandes ovarios 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 Mujer con grandes ovarios